Hola, 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 guapos y guapas, y antes que nada, hola otra vez Ya hay más videos regulares, así que espero los disfruten Y si hay alguna chica viendo esto, feliz día, al menos en México, pues ahí es su día Así que iniciamos, vamos a hablar sobre el contenido que estaría llegando a lo que viene siendo el Epic 7 el día de hoy en la noche Ten en cuenta que esta semana, o al menos hoy miércoles, no va a haber mantenimiento, o sea, no va a haber plan que tienes que esperar, no, no Todo el contenido va a salir a la hora anunciada, así que ya saben, una semana de mantenimiento, otra semana no Esta es la semana que no toca mantenimiento, y también es la semana donde la historia secundaria de los héroes que tú gustas escoger la puedes cambiar Como pequeño recordatorio, de ahí en fuera, ¿qué tenemos? Primero, invocación mística personalizada, este ya es un evento que había venido ya, pero es bastante interesante Porque puedes escoger el personaje 5 estrellas que quieras a la izquierda y tal, y el personaje 4 estrellas que quieras a la derecha Entonces tú invocas y tal con tus místicas, y tiene chance de que te salga o no Ten en cuenta que, por ejemplo, los últimos personajes salidos hace menos de 6 meses, ahorita vamos a ver si lo ponen aquí Pero en teoría, lo que viene siendo la Bellona ML, lo que viene siendo Rey, y quizás Bellona, y digo, y quizás Elena No estén en el banner disponibles, pero aún así hay bastante variedad, ten en cuenta eso Requisitos para poder utilizar este evento, poder invocar aquí Bueno, alcanzar el rango 10 de cuenta, es el único requisito De ahí en fuera, podrás seleccionar héroes Moonlight de 4 o 5 estrellas que deseas invocar La moneda de invocación, tiene un costo de 50 místicas, lo habitual Ten en cuenta eso Está lanzado 6 meses antes en invocación personalizada, o sea O sea, tienen que ser nuevos, o sea, mínimo Rey y Bellona quizás no estén O sea, bueno, no quizás, es alto probable que no estén, pero Elena es el que tengo mis dudas Ya lo averiguaremos en unas horas Podrás invocar, no sé qué Y bueno, a diferencia del banner normal de místicas, aquí el garantizado no te lo garantiza en ningún momento en la invocación Pero si juntas lo que viene siendo el espejismo lunar, que son como 200 monedas las que te piden Puedes comprar el personaje 5 estrellas que gustes O creo que para el 4 estrellas son algo así como 150 o 100 monedas de espejismo lunar Que, a ver, una moneda de espejismo lunar es equivalente a una invocación de 50 Entonces, bajo esa premisa, te cuesta lo mismo un garantizado aquí Te de 6.000 o algo así 6.000 místicas Pero en vez de ser 6.050 como viene siendo habitual en la invocación mística Bueno, te ahorras 50 Si gustas Ya, si tienes suerte de que te salga antes, mejor De ahí en fuera, recomendaciones para escoger Conqueror Lilias Rabi, aunque no se sucede tanto en PvP En la historia sirve bastante bien Tenebria, si no tienes la Tenebria, saca Tenebria aquí También funciona bastante bien ¿Qué otro podría ser? Quizás Ruele, que también es bastante útil Y si ya los tienes, escoja el que te guste El que gustes realmente es aquel que tú quieras Yo en lo personal estoy entre Conqueror y Tenebria Así que objetivamente tendré que sacar a Tenebria sobre Conqueror Pero ya depende de cada quien De ahí en fuera, no sé si he mencionado cuánto tiempo dura el evento Ah sí, mira, dura de lo que viene siendo 9 de marzo Este es el horario de ellos, ¿ok? Hasta el 20 de abril Así que dura un mes con dos semanas Así que creo que yo está bastante bien De ahí en fuera, aquí está lo que te decía del espejismo lunar El 5 estrellas cuesta 200 monedas Y el 4 estrellas 110, ahí está De ahí en fuera, también puedes comprar cofres de transmutador Y cositas varias Así que bastante bien También tened en cuenta que Cuando no... Cuando termina el evento El espejismo lunar se pierde No es acumulable para el siguiente De ahí en fuera Las posibilidades de invocar en la mística personalizada Más que nada, aquí te mencionan Que aumenta las probabilidades de que te salgan Moonlight 5 estrellas Y 4 estrellas Que a ver, son menos de 1% Pero comparado con el banner regular Es más Igual me siento estafado Pero pues eh También esta semana va a estar para invocar El papel normal de tierrita El que usan también para equilibrar O para Banshee De ahí en fuera, si quieres invocar De 10 Ahora, aquí también algo importante También También va a salir Tamarín para invocar Junto con su artefacto Victoria del ídolo Y dato curioso Si no tienes a Tamarín Y estás batallando en la historia Que en las cacerías Que en el laberinto Que en el abismo Saca Tamarín Porque Tamarín es bastante útil Es de los mejores curanderos O healers del PVE Entonces, ten en cuenta eso Yo en lo personal me voy a hacer unas summons A ver si me sale No me voy a ir al garantizado Porque quiero creer Que ahorita en marzo Va a haber una colaboración Por cuestión de fechas Como en los años anteriores Tendría que haber una Pero Tamarín no la tengo Y quiero ver si me sale De ahí sí que sigamos Van a cambiar los artículos De la tienda de polvos La botella de conocimiento se renueva El talismán es Pues ahí están Y los que vas a poder comprar Es Orbe de Dignus Que es el artefacto De esta chica ¿Cómo se llamaba? Vivian Piedra Sanguínea Ok Es el artefacto De Melisa Cuentas de Zambara Este me interesa un poquito Es el artefacto De Ken Ascenso del Monarca El artefacto De Cecilia Sirarrén Rosa Argana Hojas de Luz de Luna Y Origen del Agua Artefacto Sobre todo Hoja de Luz de Luna Y Origen del Agua Estaban de 10 Referente a la supervivencia De los personajes Y poco más No hay tanto contenido O sea En esta actualización Es nomás la invocación personalizada Y los nuevos banners Y que da Y la cambio De la tienda de polvos Así que Bastante bien Vamos a Ojearte Un pequeño guía rápido De que hace Tamarín Va Va Porque creo que Creo que ya le hice guía Pero bueno De ahí en fuera Tamarín tiene dos versiones En combate La O sea La que está normalita Y cuando utiliza la ulti Pues bueno Cambio otra Como a Tamarín Idol Y ahí te cuento Que hace cada cosa Primero El básico Lo que hace Es que ataca y tal O sea Cuando está Normal Ataca Cura un miembro del equipo Con menos vida La cantidad de vida recuperada Depende de su vida máxima Y reduce La reactivación de su ulti Va Va El Tamarín normal Cuando utiliza la S2 Cura al equipo Con una melodía La cantidad de vida recuperada Depende según la vida máxima Del héroe Y Refinio en turno La reactivación de su ulti Ya Y la S3 Cuando la utiliza Es que Disipa Los despotenciadores De todo el equipo Le recupera vida Al Del héroe al máximo O sea La vida de Tamarín Y activa un turno extra Y el héroe se convierte En un ídolo Jajaja Y O sea Es más que nada Un cambio Como una transformación Para las siguientes habilidades Que El básico En ídolo Lo que hace Es que disipa Todos los despotenciadores Cuando ataca Y activa ataque doble Con el miembro Con más ataque O sea Está de 10 La S2 Cambia A que aumenta El ataque del equipo Aumentas la presencia También del mismo Recupera vida La cantidad de vida recuperada Aumentas según la vida De Tamarín O sea Y ya Ya no tiene ulti Y variado Está bastante bien En mi opinión Dual O sea El dual Que hace es 2 o 3 turnos Que dura el efecto de ídolo Entonces Bastante bien Creo yo De ahí en fuera El artefacto También está bueno Porque al recibir un ataque El texer que lo tenga Pues bueno Aumenta la prestresa Del miembro del mayor ataque Del equipo Un tanto por ciento Así que Creo yo que está bastante bien Ahora sigamos Te digo Si la necesitas Para cacerías Que te sirve para Golem Si no lo haces Está bien Pero sirve para Simanax Sirve para Kaides Sirve para los dos Está bastante bien Para el laberinto también También para el abismo También para la historia Funciona bastante bien Entonces Ahí podrías llevarla Y no es difícil de armar Puedes ponerle El 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 equipamiento Que te da el juego De triple set de vida Y es suficiente Porque Su curación depende De su vida Y no de su ataque Como Hassel Por ejemplo De ahí en fuera Pabell Bueno Guía rápida de Pabell El básico Lo que hace es que golpea Tiene un chance De disminuir la probabilidad De golpe Y el daño causado Aumenta según la velocidad Del héroe Aquí ya sabes Que si dice Depende tal cosa Es lo que tienes que buscar Y el daño de Pabell Aparte de que tiene que tener Unos 3000 de ataque O 2500 Bueno Necesitas a hartas velocidades Entonces ten en cuenta eso La S2 La S2 Que si le metes almas De la turno extra Aumenta el ataque Del héroe Y dispara O sea Se aumenta el ataque Antes de disparar El daño causado Aumenta según la vida Máxima de Pabell Y la probabilidad No permite Contraataques Ok Entonces De ahí en fuera La ulti Que es un ataque individual Si el oponente No es un monstruo Y tal Ignora efecto De distribución De daño Esto quiere decir Que ignora Aureus Ignora escoltar Ignora variados El daño causado Aumenta según la velocidad De Pabell O sea Es puro daño Puro este personaje Y ahí en fuera El artefacto Si está interesantón Porque el héroe Aumenta su ataque Y tal Un tanto por ciento Por cada golpe Crítico Que acierte el equipo El efecto Se acumula Hasta 8 veces Entonces De 10 De ahí en fuera Avancemos Celebrando Aquí Celebrando invocación Personalizada Evento de asistencia Den en cuenta esto Durante el evento Y tal Nos van a estar Regalando hojitas Eh Hojitas Oro Y un talismán mayor ¿Sale? O sea No es mucho Pero siento yo Que es una ayuda Quieras que no De ahí en fuera Va a ser esto Durante 7 días Cuando entres al login Y tal Pum Hojitas Ahí está De 10 Yo esperaba místicas O algo así Pero Demasiado bueno Para ser verdad De ahí en fuera Sigamos Paquete especial de primavera Por tiempo limitado Para quien guste comprarlo Para el guale O para el no tan guale Ahí está Disponible Va a estar Molagoras Hojas Místicas Marcadores Moonlight Y tal Ahí está Tywin Ambicioso Lo mencionan aquí Pues porque tuvo un buffo reciente Si lo tienes Sería momento de utilizarlo Habrá cambiado ¿Por qué? Porque bueno Eh Si el miembro del equipo Tiene desventajas Cuando es turno Cuando el hombre recibe un ataque O sea No sé Llevas a Supongamos Rabi Y alguien le pega a Tywin Pues bueno Tiene chance de limpiar la ventaja De Rabi Ok Está bastante bien Ahí Y no solo a Rabi Saca al miembro del equipo Y activa furor Ok Por un turno Ahora el furor es muy importante Con él Recuerda Es un buffo Que no se puede disipar Aumentar el ataque Y la defensa Un 30% Ahora ¿Por qué? Porque bueno El básico Ataca al enemigo Con una espada Tiene un chance De provocar un turno Elimina Elimina Cuatro almas del enemigo Si el héroe tiene furor Ignora resistencia A efectos Y el daño causado Aumenta según la vida máxima Al héroe Por eso es importante el furor Porque cuando él lo tenga equipado Pues bueno Lo que viene siendo El básico y la ulti Tienen más facilidad De aturdir De ahí en fuera La ulti Usa un corte No sé qué Que tiene chance De 80% De aturdir Y disminuir la defensa Dos turnos Si el héroe tiene furor Ignora resistencia A efectos Esto va a ser letal Pues para lo que viene siendo Texeres Una que otra BBK De resistencia Entonces Creo yo que está bastante bien Sigamos Aquí pusieron otro héroe Hace ratito Atamarín Ya vimos Qué hace de Atamarindo Así que bueno Pavel también ya vimos Eso sí Algo a mencionar Rápidamente Es que De Atamarín Es Sagitario Para que sepas Más o menos Qué catalizadores Necesitas Y Imprint De ataque Para los aliados Y de vida Para ella Pavel Es Virgo Y Concentración De ataque Para los aliados Y ataque Para él Te digo Ataquel Para él Lo de Tamarito Ya puedes escoger Lo de Pavel Para él Y ahí en fuera Ganadores De evento Que compartan Su taberna Les van a dar Unos talismanes Y unos Cofres de amistad De fuego Agua y tierra Aquí te dejo Rápidamente los nombres Para ver si apareces tú Y poco más Eso vendría siendo todo Por el video de esta ocasión Espero te haya gustado Te haya servido Cuéntame si vas a invocar Por Tamarindo O Qué personaje También vas a invocar En el banner Moonlight Así que Bastante bien Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente video Guapos y guapas